Para todos los compañeros les voy a cantar esta alabanza y dice así Cumpleaños en lo que celebran hoy Le pedimos al Señor que regale su bendición Gracias te doy mi Señor por derramarme su bendición Sobre este cumpleañero que cumple años hoy Para que siempre piensen en ti Acompáñalo Señor No los dejes ni un momento Que el enemigo no faltará Con ustedes talentos de Cristo Rey ¡Felicidades! Cumpleaños en lo que celebran hoy Le pedimos al Señor que regale su bendición Gracias te doy mi Señor Por derramarme su bendición Sobre esta cumpleañera Que cumpleaños hoy Para que siempre piensen en ti Acompáñalo Señor No los dejes ni un momento Que el enemigo no faltará ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!